Domingo de Cuincuagésima Si tuviese el don de profecía y penetrase todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe hasta trasladar los montes, mas no tuviese caridad, nada soy. Y si distribuyese para sustento de los pobres toda mi hacienda, y entregase mi cuerpo para ser abrazado en el fuego, mas no tuviese caridad, de nada me aprovecha. La caridad es paciente, es benigna, la caridad no es envidiosa, no es jactanciosa, no se hincha vanamente, no es ambiciosa, no busca su interés, no se irrita, no arrepara en el mal, no se goza con la injusticia, mas se complace en la verdad. Todo lo excusa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo sufre, la caridad jamás fenece, se acabará la profecía, cesará el don de lenguas, perecerá el don de ciencia. Imperfecto es ahora nuestro conocimiento, incompleta la profecía, mas cuando llegare lo perfecto, se desvanecerá lo incompleto. Cuando era yo niño, hablaba como niño, juzgaba como niño, pensaba como niño, mas desde que soy hombre, di de mano a las cosas de niño. Ahora vemos a Dios como en espejo, y por figura, entonces cara a cara, ahora le conozco en parte, entonces le conoceré como él me conoce. Ahora permanece en estas tres virtudes, fe, esperanza y caridad, mas la mayor de ellas es la caridad. Continuación del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo tomó Jesús aparte a sus doce apóstoles y dijoles Mirad que subimos a Jerusalén, y allí se cumplirán todo cuanto escribieron los profetas del Hijo del Hombre. Será entregado a los gentiles y escarnecido, y azotado y escupido, y después de azotado le darán muerte. Al tercer día resucitará. Más ellos no entendieron nada de esto, pues ese lenguaje les era ininteligible, y no comprendían lo que se les decía. Acercándose a Jericó, acaeció, estar un ciego sentado a la vera del camino mendigando. Al oír el tropeo de gente que pasaba, preguntó qué era aquello. Dijeronle, ¿qué pasa Jesús Nazareno? Y él gritó diciendo, Jesús, Hijo de David, apiádate de mí. Los que iban delante le reprendían para que callase. Mas él gritaba mucho más, Hijo de David, apiádate de mí. Parose Jesús y mandó que se lo trajesen. Y cuando estuvo cerca le preguntó, ¿qué quieres que te haga? Respondíele, Señor, que vea. Díjole Jesús, ve, tu fe te ha sanado. Y al instante vio, y le seguía glorificando a Dios. Y todo el pueblo al verlo, alabó a Dios. Estamos en el domingo de cuincuagésima, justo antes del tiempo de cuaresma. Este miércoles próximo es miércoles de ceniza. Así que ya hay que comenzar a pensar en practicar la cuaresma. Entonces, quería darles una explicación del tiempo de cuaresma. Entonces, los ramos del año pasado, que me han traído hoy, son para hacer la ceniza este miércoles. Entonces, estos ramos, si tienen en su casa, pues hay que quemarlos. Y la ceniza, no hay que tirar a la basura, hay que echarla en la tierra o en una maceta. Porque son ramos benditos. En este tiempo de cuaresma, que comienza a partir de miércoles de ceniza, bueno, los que asisten a la misa, sobre todo en semana, pero también el domingo, durante las oraciones, que se dicen en la misa. En la misa hay la oración que se dice justo después del kirie, y la oración que se dice al final de la misa, después de la comunión. Normalmente hay que estar de rodillas. La segunda oración que se dice al final, cuando el Padre dice Humiliate Capita Vestradeo, hay que bajar la cabeza durante la oración. Inclinar la cabeza durante la oración. Por eso dice, Humiliate Capita Vestradeo, quiere decir, Humiliad vuestra cabeza delante de Dios. Todos los días de la semana de cuaresma tienen una misa especial, con un evangelio, una epístola especial. Es aconsejable leerla todos los días, por lo menos, el epístola y el evangelio, con su misal. Lo pueden leer en su casa. Es una cosa buena, porque las misas de cuaresma son todas muy interesantes, muy bonitas. Es bueno leerlas por piedad. Aún si uno va a misa, de todos modos las puede uno leer. Entonces, en el tiempo de cuaresma, es tiempo de penitencia, tiempo de conversión, no hay que olvidar eso. Entonces, hay que practicar la penitencia que está prescrita, pero no hay que limitarse a la penitencia prescrita, porque eso es de gente perezosa, que nada más quiere hacer lo que obliga. Entonces, nosotros debemos hacer algo más de lo que obliga, y dar pruebas de generosidad. Así que, además, la iglesia, después del concilio, los papas modernos han bajado demasiado, las penitencias y ya casi no se hace nada. Prácticamente nada es obligatorio. Así que no nos limitemos a lo que es estrictamente obligatorio, podemos hacer algo más. También, esto según el estado de salud, porque hay personas que ya son más grandes o que están enfermas, y les cuesta mucho hacer penitencia, pero si pueden hacer un esfuerzo, lo pueden hacer. Por ejemplo, ayunar. Ayunar, pues ahorita, lo único que queda como obligación es el ayuno el miércoles de ceniza. Acuérdense que este miércoles de ceniza es ayuno. Y el último que obliga es el miércoles de ceniza y el viernes santo. Pero yo aconsejo, en tiempo de cuaresma, hacer un poquito más de penitencia. Pueden hacer ayuno en otros días, si pueden, si tienen la oportunidad, este, los viernes, o puede ser los miércoles, viernes y sábado, o este, hacer ese ayuno, este, tomar una colación en la mañana ligera y comer al mediodía normalmente, como quieran, lo que quieran. Y en la noche también hacer una cena ligera, por ejemplo, una sopa con pan y agua. Una bebida. Eso es el ayuno que pueden practicar, si pueden. Este, el ayuno no obliga después de los 60 años, pero si hay personas que tienen más de 60 años y que están bastante saludables y no hay razón, podrían hacer un esfuerzo, aunque no tengan la obligación. Estrictamente bajo pecado, de todos modos se puede hacer un esfuerzo. Entonces, hay otras penitencias que se pueden hacer que no hacen daño a nadie, por ejemplo, decir el rosario con los brazos en cruz, eso no hace daño a nadie y, este, y es muy, es un poquito difícil. Se puede decir un misterio con los brazos en cruz, un misterio sin los brazos en cruz, según lo que vayan pudiendo. Si pueden hacerlo todo con los brazos en cruz, este, es bastante difícil, pero es, no hace daño a la salud y, este, cada quien, este, lo puede hacer, este, es un buen sacrificio y no, no, no hace ningún daño a las personas que están, ni a los niños, ni a los adultos. Entonces, el tiempo de penitencia, la penitencia no es lo mismo que la templanza. La templanza, esa obliga siempre, ¿verdad? Por ejemplo, comer de más, entonces, ya es contra la templanza. Entonces, comer lo que yo necesito, nada más, es, es normal y si yo no hago excesos en el comer, eso no es penitencia, eso se llama templanza y, este, eso obliga todo el tiempo, todo el año. Entonces, hay personas que creen que porque evitan ciertos excesos en cuaresma, creen que están haciendo penitencia, pero eso no es penitencia. Penitencia es privarse de lo necesario, no privarse de lo excesivo. Lo excesivo obliga todo el año, ¿verdad? Entonces, si una persona hace excesos en el comer o en el beber y en cuaresma decide no hacer excesos, pues está haciendo un acto de templanza, pero no es penitencia. La penitencia es cuando uno quita de lo necesario y eso necesario puede ser el ayuno o puede ser otras cosas que, por ejemplo, normalmente hacemos y que nos privamos durante la cuaresma. Por ejemplo, hay varias cosas que son aconsejables, no digo que sean obligatorias, pero se pueden hacer, por ejemplo, privarse de dulces o privarse de música durante la cuaresma, sobre todo los días santos, la Semana Santa, con más razón, pero uno puede inventar penitencias. Los niños de Fátima ponían piedritas en sus zapatos, que eso no hace, nadie se muere por algo así, ni se enferma, ni siquiera, y son penitencias que uno puede inventar, ¿verdad?, y que no son dañinas a la salud, porque muchas veces la gente toma como pretexto que eso le puede dañar su salud, pero hay sacrificios que no dañan para nada la salud y que son un poquito difíciles, pero no hay que dudar en hacer esfuerzos, ¿verdad? A veces hay penitencias morales, no es algo físico, pero es un acto moral, por ejemplo, tener paciencia con las personas molestas, practicar la caridad cuando nos cuesta, hacer limosnas, sobre todo a aquellos que son un poquito apegados a su dinero, ayudar a los pobres, conceder un poquito de nuestro tiempo a los demás, a los que necesitan, y todo eso puede ser también visto como penitencia, ¿verdad? las obras de caridad, la oración, la limosna, los sacrificios, la mortificación de los sentidos, porque hay gente que está inmersa en el mundo de los sentidos y que están siempre en el mundo, entonces tienen que aprender a mortificar la vista, a mortificar el gusto, a mortificar todos los cinco sentidos de alguna manera, tratar de ser más vigilantes y evitar los espectáculos, no sólo los malos, que son francamente malos, sino también los que son mundanos y que nos enfrían en la espíritu de oración, entonces, evitar las ocasiones de pecado con más razón en cuaresma, por eso, no ir a las playas la Semana Santa, eso es una ofensa a Dios, ir al mar y a las playas los días santos, es una ofensa a Dios. Las causas de disipación, que no son cosas muy graves, pero que nos hacen olvidar lo principal, que nos hacen tener negligencia por la oración, la presencia de Dios, ¿verdad? Todo eso podemos hacer esfuerzos en tiempo de cuaresma. También les recuerdo que en este tiempo de cuaresma está comprendido el tiempo de la obligación pascual que la Iglesia impone, que todos nos comulguemos una vez al año, bajo pecado grave, entonces debemos comulgar en este periodo a partir del domingo primero de la pasión, primer domingo de pasión, hasta el segundo domingo después de Pascua, ahí debemos hacer nuestra comunión en este periodo. La confesión obliga una vez al año, pero la Iglesia no especifica en qué tiempo, en qué momento, en todo caso más o menos una vez al año por lo menos debemos confesarnos, aunque no sea obligatorio, es aconsejable confesarse antes de hacer la comunión pascual para que la comunión pascual esté bien hecha y sea mejor, así que podemos programarnos para hacer una buena confesión durante el tiempo de cuaresma. Los enfermos, pues a veces se les puede prolongar el tiempo de la comunión pascual hasta el domingo de la Santísima Trinidad, porque a veces los enfermos no tienen, no es tan fácil para ellos, y este miércoles es miércoles de ceniza, yo el domingo próximo estaré con ustedes y les traeré la ceniza, les impondré la ceniza, así que la ceniza es este, pues es un sacramental que cuando lo recibimos, recibimos gracias actuales de Dios para que obtener sentimientos de dolor de nuestros pecados y nos ayuda a obtener más humildad delante de Dios, nos recuerda que somos polvo, hemos salido del polvo, Dios nos hizo de barro y un día vamos a volver al barro, así que eso es un sentimiento de nuestra nada delante de Dios y que también es como un acto de expiación el hecho de que un día nuestro cuerpo va a ser destruido y va a volver al polvo y eso es ese castigo de la muerte pues es un castigo que viene del pecado original y de los demás pecados que hemos cometido esa humillación de volver al polvo es por expiación de nuestros pecados así que la ceniza nos recuerda nuestra condición de pecadores nuestra condición de criaturas y nuestra acto y es un acto de humillación delante de Dios ¿verdad? entonces si la recibimos con buen este espíritu esa esa ceniza nos van a ayudar a hacer un buen acto de contrición de nuestros pecados es un sacramental de la santa iglesia que nos ayuda a arrepentirnos de nuestros pecados por eso es muy importante recibir las cenizas también ustedes han oído las noticias últimamente les pido les pido por favor rezar a las intenciones de la virgen de fátima porque a esta guerra que se ha desencadenado en ucrania y la invasión que ha hecho rusia de ucrania no sabemos si ya es el principio de la tercera guerra mundial muy probablemente sí entonces hay que rezar más hay que pedirle a dios misericordia y pedir por todas esas personas que están muriendo para que dios les conceda la gracia de no morir en pecado mortal es un acto de misericordia pedir por los moribundos hay personas que están tan inmersas en el pecado que les cuesta si uno las quiere convertir aunque se conviertan de todos modos siguen pecando porque ya están muy debilitados están acostumbrados a vivir siempre pecando entonces a veces es en el momento de su muerte que hay que pedir por lo menos que en ese momento se arrepientan y que pidan perdón y que se salven así que nosotros como nos pidió la virgen de fátima hay que rezar por los moribundos por los pecadores y la virgen nos decía que hay muchas almas que se pierden que se condenan porque nadie pide por ellas así que no olvidemos de pedir por los moribundos que mueren que están muriendo ahorita o en todo el mundo constantemente hay gente que muere entonces hay que tener ese gesto de misericordia a esas personas que Dios les conceda el arrepentimiento por lo menos ¿verdad? y hay personas que están tan inmersas en el pecado que uno dice no es que no vale la pena ya rezar por ellos porque están pero está en caso de Santa Teresa de Ávila que tenía un hermano que era pues era muy pecador se comportaba muy mal y ella pues decía no es que mi hermano está muy mal y un buen día ella supo que su hermano se suicidó que se hambre entonces desde un puente y se suicidó entonces ella decía comentaba que ella pues sí ya se lo esperaba porque él se portaba muy mal y que ya ella se esperaba que ese fin iba a terminar así etcétera y después Jesucristo se le apareció a Santa Teresa y le dijo es cierto que él andaba mal pero por qué no rezaste por él acaso yo no estaba entre el puente y el río que quiso decir nuestro Señor que en ese momento de que él se aventó entre que iban entre el puente y el río Jesús le hubiera podido conceder la gracia de arrepentirse entonces nunca hay que desesperar de los pecadores nunca hay que desesperar aunque estén muy mal hay que pedir por ellos es lo que la Virgen de Fátima nos pidió así que a veces esas personas puede ser que Dios les conceda la gracia de arrepentirse en el último instante ¿por qué? no porque lo merezcan sino porque alguien pidió por ellos y el que lo mereció es el que pidió por ellos ¿verdad? entonces no hay que desesperar nunca de los pecadores y decir no, es que no vale la pena es que no quiere es que ya le hice la lucha y no quiso convertirse etcétera etcétera no hay que seguir pidiendo y hacer sacrificios y en este tiempo de cuaresma pues es ideal ¿verdad? para pedir por los pecadores la conversión es un acto de caridad pedir por los pobres pecadores como dice la Virgen de Fátima es cierto que son culpables es cierto que son pecadores es cierto que andan mal es cierto que no se merecen el cielo pero por la misericordia de Dios por los méritos de la pasión de Jesucristo a los cuales nosotros nos unimos cuando hacemos penitencia por los méritos de la pasión de Jesucristo esperamos que Dios les conceda la gracia de arrepentirse y si hay una guerra nuclear imagínense que cuando una si cae una bomba atómica en una ciudad mucha gente va a morir en un instante no van a tener ni el tiempo de pensar que están muriéndose cuando se den cuenta ya van a estar en la otra vida entonces hay que pedir por esa gente antes de que eso pase hay que pedir por ellos no después que pase porque mucha gente se pone a rezar por los muertos ya que se murieron hay que pedir por las personas antes que se mueran porque es antes que se mueran que tienen que arrepentirse ya después de muertos no les sirve de nada ¿verdad? es como la santa misa hay personas que hacen decir misas por los muertos está bien pero es mejor decir la misa por los vivos antes que se mueran para que Dios les conceda la gracia del arrepentimiento antes de morir una vez que ya han muerto ya no se puede arreglar nada si están en el purgatorio sí pero aquellos que van al infierno pues ya ¿de qué les sirve que yo haga decir una misa por alguien que está condenado? pero si no tenemos la duda podemos hacer decir la misa por si acaso le sirve pero no tenemos la certitud que se ha salvado así que es más útil pedir por los vivos no hay que dejar de pedir por los muertos pero hay que insistir un poquito más sobre los vivos porque Dios les conceda la gracia de no morir en pecado mortal y eso es un acto de caridad muy importante más que darle de comer al hambriento más que de vestir al que es desnudo que aunque son buenas obras que no hay que omitir pero la mayor caridad que se le puede hacer a una persona es pedir porque no muera en pecado mortal y eso es lo que podemos practicar esta cuaresma pero también todo el año pedir por los pobres pecadores para que no se condenen entonces también pidamos mucho por estos este comienzo no sabemos cómo va a evolucionar esta guerra pero hay que estar preparados y es el momento de rezar yo pienso que yo aconsejo que empecemos ya es tiempo de comenzar a decir no sólo un rosario sino decir los 15 misterios en esta época cada vez todo está más mal todo es más grave y yo aconsejo de ya comenzar a decir los 15 misterios del rosario todos los días es cierto que a todos nos falta el tiempo pero a veces estamos caminando a veces estamos en un coche y a veces podemos decir un pedacito de rosario en ciertos momentos se puede es compatible decir el rosario con ciertas actividades que no son muy absorbentes entonces les aconsejo que digan su rosario que lo completen y durante el día lo vayan completando hasta completar los 15 misterios pienso que ya es el tiempo las cosas están cada día más graves y yo aconsejo que ya si tratemos de decir los 15 misterios todos los días es un consejo y yo pienso que si este si es este es necesario ya se está volviendo necesario también se puede hacer el ayuno todos los días también depende de las personas de la salud no los domingos en semana y hacer el ayuno todos los días si uno lo hace bien no se debilita uno demasiado pero si hay personas que no pueden por su salud o su edad pues tal vez no verdad o los niños pero los que podamos debemos yo aconsejo ya en esta época cada día está todo peor por todos lados no hay cosa que esté sana en este mundo así que en el espíritu de Fátima según las intenciones de Fátima en reparación al corazón a las ofensas hechas al corazón inmaculado de María podemos tratar de hacer ayunar más seguido si no podemos hacerlo todos los días por lo menos más seguido y el ayuno como la iglesia no lo prescribe es una colación ligera en la mañana se puede tomar por ejemplo un café con leche con un pan o algo así en la mañana algo ligero si uno se siente débil pues puede tomar un poquito más o una fruta verdad al mediodía comer bien comer todo lo que uno necesite saciarse normalmente sin excesos y en la noche una sopa puede ser una sopa de verduras bien consistente con pan y una bebida y eso es suficiente si sienten que tienen las fuerzas y la salud para hacer ayuno todos los días yo no lo digo que sea una obligación pero es un consejo y pienso que en nuestra época ya se está volviendo necesario hacer más penitencia debido a la gravedad de lo que pasa en el mundo cada día peor no sólo en la iglesia sino en el mundo y se avecinan yo pienso los grandes calamidades cataclismos y guerras que van a venir entonces hay tiempo de rezar más y hacer más sacrificio entonces yo les aconsejo pues con más encaricidamente que hagan más penitencia y más oración en este tiempo en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén Ave María Purísima estimados hermanos estamos en el domingo de cuincuagésima que es un tiempo ya de preparación a la cuaresma que la cuaresma comienza estrictamente el miércoles de ceniza es la cuincuagésima pues ya es tiempo de penitencia una penitencia más suave más pero cuaresma ya es la penitencia estricta en otros tiempos en la iglesia era muy severo la cuaresma se se ayunaba todos los días y este había penitencias más más generosas pero la iglesia ha asuavizado su disciplina por en parte porque los católicos modernos se han hecho muy flojos muy muy este muy débiles pero no no queda nos queda siempre la posibilidad de hacer las cosas por nuestra propia iniciativa los los católicos liberales se la pasan con ese tipo de cosas se limitan a hacer lo que es estrictamente obligatorio no hay generosidad no hay iniciativa no hay imaginación para hacer algo más de lo que es obligatorio así como que también cuando se trata de evitar el pecado ellos siempre están al límite o sea es decir yo estoy al límite del precipicio pero todavía no es el pecado entonces los católicos liberales son gente que siempre está haciendo hasta donde se puede que sea lícito entonces dicen no es que ir a fiestas no es forzosamente pecado es que ver estas películas no es forzosamente pecado es que tener estas amistades pues aunque no parezca a veces si es pecado el ponerse en situaciones peligrosas o en situaciones dudosas entonces es mejor ver al pecado a distancia que a dos centímetros de distancia porque uno está expuesto uno está en peligro uno está en posibilidad de caer entonces hay que evitar el pecado no sólo estrictamente hablando sino evitar también la ocasión de pecado entonces podemos hacer esfuerzos no sólo de evitar el pecado sino también de tomar esos medios que nos fortalecen y que nos hacen alejarnos del pecado y de la apariencia de pecado porque hay mucha gente que dice no es que yo no hice nada malo pero tienen apariencia de pecado y esa apariencia de pecado puede hacer que otras personas débiles pequen porque creen o imaginan que nosotros estamos haciendo algo malo entonces hay que también evitar la apariencia de pecado entonces en que seremos juzgados el día de nuestra muerte pues seremos juzgados según la relación de nuestra vida con Jesucristo la conformidad o la deformidad con Jesucristo de eso seremos juzgados y todo será juzgado en el mundo en la tierra y todo el universo será juzgado con relación a Jesucristo así que no hay que imaginar que hoy nos dicen ah los derechos del hombre el hombre tiene dignidad la dignidad humana delante de Dios ya no hay ninguna dignidad fuera de Jesucristo y si nosotros tenemos alguna dignidad algún derecho es con relación a Jesucristo aunque hoy se ha trastornado eso y hoy se habla de los derechos del hombre pero del hombre como tal sin referencia a Dios pero eso es falso todo derecho viene de Dios pero después de la redención después de la muerte de Jesucristo todo derecho viene si sigue viniendo de Dios pero a través de Jesucristo fuera de Jesucristo no hay derecho y si Dios concede derechos incluso a los pecadores para ciertas cosas está siempre en orden a que esa persona se pueda convertir en orden a que esa persona de alguna manera llegue a Jesucristo entonces no hay que engañarse porque el día del juicio Dios va a juzgar todo todo absolutamente con relación a Jesucristo y este la Virgen María está completamente dependiente de Jesucristo en ella no hay nada que esté independiente de Jesucristo en los santos también en los que se salvan en los elegidos pues que es el purgatorio sino quitar todo lo que en ellos no era conforme a Jesucristo a su ley a su gracia a su iglesia a su voluntad entonces es así como cuando se mete un hierro en el fuego para que se purifique y que pierda todo elemento que no es el hierro estrictamente hablando entonces ese hierro se purifica y se convierte en acero porque es puro porque ya no tiene otros elementos y así nuestras almas tienen que purificarse para ser conformes a Jesucristo y en eso se verá nuestro grado de dignidad en el cielo nuestro grado de felicidad y del amor que Dios nos tenga va a ser conforme en la medida que estemos dependiendo y obedeciendo a Jesucristo entonces hoy la gente ya no ve eso y este Dios tiene un orden una una economía de de la salvación si nosotros respetamos esa economía con las reglas de esa economía de la salvación pues entonces nos recibiremos los beneficios es inevitable es absoluto no hay otro camino no hay otra posibilidad y que los hombres imaginen cosas que imaginen construyan una sociedad en la cual no se consideran los derechos de Dios y crean que esa sociedad tiene consistencia y que van a seguir todas las cosas van a seguir siempre así no es cierto Dios ha especificado un tiempo para que el mundo termine y cuando ese mundo termine todo va a ser disuelto todo va a ser consumido por el fuego y cuando Jesucristo venga va a venir por el fuego y en ese momento ese fuego va a transformar el mundo va a disolver como dice la escritura se van a disolver las montañas con el fuego se van a disolver todas las obras de los hombres todo va a ser destruido y en los hombres se va a manifestar si su vida era conforme a Dios conforme a la voluntad de Jesucristo se va a ver hasta en su cuerpo esa conformidad o esa deformidad así que los pecadores aunque en esta vida parecieran gentes hermosas o gentes muy bien pues en ese momento el pecado va a aparecer en su cuerpo y van a ser horribles si han muerto en pecado mortal van a ser personas como monstruos como demonios y el pecado va a ser patente en su cuerpo también en esta vida no hay personas que pecan pero nosotros no sabemos porque su cuerpo no se nota pero en ese momento se va a ver y las personas que han muerto en estado de gracia en ese momento se va a ver la belleza de la santidad porque de la belleza de la gracia que llevaban en su alma que viene de Jesucristo único canal de la gracia más que canal Jesucristo es la fuente de la gracia pero de todos modos esa gracia viene de Jesucristo por la iglesia católica por la verdadera iglesia católica no por la iglesia conciliar por la verdadera iglesia de siempre la iglesia de la tradición la iglesia de dos mil años entonces esa esa gracia se va a ver hasta hasta en los cuerpos la santidad de cada persona y según su su grado de gracia pues va a ser más hermosa delante de Dios y de los hombres y se va a notar en su cuerpo incluso verdad no va a ser este una cuestión de herencia o de no va a ser el estado y el la intensidad de gracia que hayan tenido el día de su muerte que va a quedar así para toda la eternidad así que en esta vida vale la pena no solo vivir en estado de gracia hay que multiplicar los actos de mérito que nos hacen subir en el grado de gracia actos meritorios cada vez que hacemos un acto por motivos de fe y de caridad entonces nuestro grado de gracia sube aumenta y nuestras oraciones incluso tienen más valor delante de Dios cuando una persona tiene un grado de gracia un grado de caridad más elevado sus oraciones valen más delante de Dios que de una persona que tiene un grado de gracia menor así que hay que multiplicar nuestros buenos actos pero todos inspirados en la fe en la esperanza la caridad y así nuestros actos van a tener más valor y nuestros actos van a hacer que aumentemos cada día en ese grado de gracia así que cuando hoy por ejemplo que estudian la en la astronomía estudian el tamaño de las galaxias el tamaño de los astros hay unos que son incomparablemente más grandes que otros son grandísimos comparados con otros que son como un polvo o nada delante de otros gastros verdad pues así como en el cielo hay grandes diferencias así en las almas un día vamos a ver que va a haber grandes diferencias porque hay unas almas que fueron muy perezosas en la vida cristiana y que si se salvan si es que se salvan este pues terán una gloria muchísimo menor que otras almas que fueron muy generosas en esta vida y que van a ser muchísimo más felices en el otra vida así que pero como se mide esa esa santidad pues es nuestra que relación tenemos con Cristo la relación con nuestro Señor es más o menos estrecha más o menos grande más o menos perfecta pues ahí está ahí está el grado de gracia que tenemos más una persona habrá hecho actos con relación a Jesucristo actos más perfectos con más fe más caridad con más amor entonces esas personas están más cercas de Jesucristo están son tienen más un grado de gracia mayor así que en la en la iglesia no todos somos iguales no todos somos iguales hoy se nos ha metido esa idea de democrática que todos somos iguales no es cierto hay personas que Dios ama más que a una nación completa hay santos que son tan grandes santos que Dios los quiere más que un pueblo completo porque su grado de gracia es más intenso que toda una nación en la historia de muchos santos que incluso vinieron a convertir naciones completas que eran santos misioneros y que un santo convirtió por ejemplo en Irlanda a San Patricio que fue el apóstol de Irlanda pues ese santo convirtió toda una nación entonces no nos engañemos ese igualitarismo moderno inspirado en la en la en el liberalismo de la revolución francesa eso no es de Dios eso es falso son mentiras lo que cuenta es realmente nuestra relación con Dios y vale la pena aunque en esta vida no se nota por eso hay personas que no tienen mucha fe entonces como no ven cosas no ven cosas externas no creen en eso y no y no progresan en la gracia porque quieren ver cosas quieren sentir quieren tocar quieren oír entonces todo está en las apariencias ¿verdad? es que nosotros somos muchos y por eso tenemos la razón hay tradicionalistas que razonan así pero el Papa Francisco tiene mucha más gente que muchos de los tradicionalistas y son modernistas y eso que ¿verdad? no es una cuestión de número delante de Dios cuando Jesucristo sufrió su pasión él se quedó solo todos estaban contra él y la única que no dudó que se quedó con él por decirlo así para sostenerlo para animarlo fue la Virgen María y pues sí pues ellos son más que todo el resto aunque fueran dos aunque fuera la Virgen solita que se quedó con él ella representaba plenamente la Iglesia la Iglesia católica entonces la Virgen hizo más que todos los apóstoles que todos los discípulos de nuestro Señor aunque estaba solita ¿verdad? entonces no es una cuestión de número hay que conservar la fe en esta época conservar no solo la fe porque si nos nos volvemos fariseos o sea hay que conservar la fe pero también la caridad también las otras virtudes porque hay uno se puede hacer un fariseo decir es que yo soy muy intransigente en la doctrina yo muy intransigente en los principios está bien pero si todo eso no está animado por la caridad nos volvemos en fariseos y hay tradicionalistas que son verdaderos fariseos que nomás están compitiendo con los demás para decir que ellos son más más inteligentes o que son mejores que los otros eso es fariseísmo está bien debemos mantener los principios mantener la verdad mantener la herencia de la fe ser íntegros e intransigentes pero conservar el espíritu de caridad es difícil pero sí pero sí se puede hacer entonces Dios no nos pide sólo la fe no nos pide sólo la esperanza nos pide también la caridad y de hecho como dice la epístola de hoy si la escucharon con atención este dice que que la mayor de todas las virtudes es la caridad sin olvidar que el fundamento de la caridad siempre será la fe pero en la otra vida la fe va a ser reemplazada por la visión beatífica así que en el cielo ya no hay fe ya no hay esperanza hay posesión de Dios que es mucho más que creer en Dios a un Dios que no vemos pero creemos en él eso está en la fe pero una vez que lo veremos ya no creeremos porque ya veremos entonces eso es la visión beatífica y es más es más importante ver algo que creer que algo existe que yo no veo entonces eso es fe pero una vez que ya lo veo ya no creo ya lo sé ya no creo ya lo sé que es entonces en el cielo ya no hay fe ya no hay esperanza porque la esperanza es esperar algo futuro que vendrá que Dios nos ha prometido y que Dios nos ha se compromete a hacer pero todavía no ha sido hecho una vez que será hecho ya no habrá necesidad de esperar porque ya será el momento de poseer algo y ya no ya no tenemos que esperarlo porque ya lo tendremos y eso por eso que la esperanza también desaparecerá en la otra vida y sólo quedará la visión beatífica es decir la visión directa de Dios que es lo que es hacen más felices a los santos más que estar con los otros santos más que la felicidad incluso de su cuerpo la felicidad de estar con las otras personas eso va a ser una gran felicidad de todos los santos la mayor felicidad es de ver a Dios porque nada se puede comparar a Dios y la compañía de Dios pues la mayor felicidad por eso en el cielo pues ya no habrá fe ni esperanza pero en esta vida el grado de nuestra fe el grado de nuestra esperanza el grado de nuestra caridad será el grado de nuestra felicidad en el cielo así que por eso que en esta vida es muy importante la fe muy importante la esperanza muy importante la caridad entonces hagamos actos de fe, esperanza y caridad siempre que podamos y aquellos que hacemos actos humanos que aparentemente no son cosas de la fe si los hacemos por motivos de fe entonces adquieren un valor de fe un valor de esperanza un valor de caridad verdad así que cuando hagamos un trabajo o una obra material o nuestras obligaciones lo hagamos siempre por amor a Dios porque Dios nos lo recomendó y eso es fe Dios nos dijo que hagamos nuestros deberes y eso es un motivo de fe aunque sean cosas muy naturales muy humanas pero las hacemos por motivos de fe entonces adquieren otro valor verdad hay otras personas que no tienen la fe y que hacen las mismas obras pero sus obras no tienen valor de fe no tienen valor de esperanza no tienen valor de caridad porque no tienen esas virtudes así que no olvidemos ofrecerle a Dios nuestros pequeños actos de todos los días cuando nos levantemos ofrecer la ofrenda del día ofrecer a Dios el día y decir este día es para ti Señor todo lo que hago hoy de bueno claro yo ofrezco las buenas obras no las malas obras todo lo que hago hoy es para ti ayúdame a hacerlo bien y hacerlo cada día con mejores disposiciones y eso hace que esos actos aparentemente sin importancia adquieren un valor sobrenatural y adquieren un mérito sobrenatural así que cada pequeña acción que hacemos hace que aumente nuestra caridad y cada vez el mismo acto va a tener más valor aunque sea el mismo acto la misma acción pero a medida que nuestra nuestra gracia nuestro estado de gracia aumenta y cada vez cada por el mismo acto tiene más valor tiene más mérito y tiene más recompensa en el cielo entonces como es posible que haya católicos que pasan toda su vida en esta vida sin preocuparse no solo a veces aunque se preocupan por su salvación no se preocupan por santificarse y siguen siendo siempre iguales con los mismos defectos con los mismos problemas con la misma fe porque su fe es una fe estancada que no crece que no se mejora que no se purifica ¿verdad? y este por eso está el tiempo de cuaresma es para purificar nuestras disposiciones así que si yo hago un acto de fe y mi alma está llena de pecados está llena de defectos ese acto de fe es como impedido de alguna manera y no es tan perfecto pero si nuestra alma está purificada si nuestra alma es inocente si nuestra alma es limpia si nuestra intención es limpia ese acto de fe tendrá mucho más claridad mucho más valor y tendremos más facilidad para hacerlo por eso es importante en la vida cristiana purificar el alma no solo hacer el bien cuando nosotros purificamos el alma podremos hacer mejor el bien lo haremos mejor más perfectamente y entonces es muy importante porque la la Virgen María y los santos llegaron a ser tan grandes porque estaban purificados no tenían no tenían trabas que les impedían de hacer bien sus actos de vida cristiana entonces los hacían mejor porque eran limpios así que es muy importante no solo el aspecto de hacer el bien en la vida cristiana sino también lo que le llaman la ascética cristiana es la ascética es ese aspecto de la vida cristiana por el cual se trata de purificarnos del pecado purificarnos de los malos hábitos de los vicios purificarnos de las malas intenciones purificarnos de las malas imaginaciones de los malos espectáculos cuidar cuidar la mirada cuidar los pensamientos cuidar las palabras de eso negativo que hay en nosotros de quitarlo y de eso que pudiera ser peligroso aunque todavía no sea el pecado pero de todos modos es ocasión de pecado que nos aleja del pecado que se llama ocasiones de pecado no como los católicos liberales que siempre están al borde del precipicio y dicen esto si lo puedo hacer porque no es pecado pero se exponen se ponen más cerca del pecado y están expuestos a caer y por eso esas personas los liberales no se santifican siempre son mediocres no hay santos liberales todos los santos eran antiliberales no hay ningún católico liberal podrá llegar a ser santo no existen católicos liberales que han llegado a ser santos y si existieran es porque renunciaron a su actitud liberal entonces los santos todos son ardientes todos son íntegros y no se andan con esas cosas esas tibiezas típicas de los católicos liberales así que la cuaresma es realmente un periodo que está contra la tibieza de los cristianos contra el espíritu liberal los católicos liberales no viven su cuaresma no la saben vivir ellos todo es una cuestión de exterioridad el hecho que les impongan la ceniza de que tal vez hagan alguna cosita exterior pero no viven realmente su cuaresma porque la cuaresma es realmente opuesta al liberalismo al espíritu liberal porque es un espíritu de generosidad y de conversión total entonces ya no hay santos porque ya no se toma en serio la pureza que viene de la penitencia acuérdense de Santa María Magdalena que era una gran pecadora pero llegó a ser un alma muy pura muy limpia muy inocente porque hizo mucha penitencia eso fue lo que ella el ejemplo que nos dejó así que nosotros también somos pecadores y debemos aprender a hacer penitencia conformar nuestros actos a la voluntad de Dios es la primera penitencia porque si en mi vida hay algo que nos conforme a la ley de Dios pues tengo que quitarlo o que si yo tengo compromisos con el mal verdad no hagamos el mal para hacer el bien hay personas que dicen yo hago el mal porque voy a sacar una cosa buena San Pablo nos decía que no no debemos hacer el mal para que venga el bien no utilicemos el mal como medio para hacer el bien y este eso es la ese espíritu que no no place a Dios verdad y hoy este vienes en un mundo que vive de compromisos todo es compromiso compromiso para el mal así que hay que saber decir no yo no puedo hacer el hacer cosas que no corresponden a mi fe aunque sean pequeñas no y si logro alcanzar esa pureza de intención y de acción en las obras en los hechos entonces yo podía llegar a ser santo y ser mucho más feliz en la otra vida que que otras personas verdad entonces hay que acordarse también de los pecadores y rezar por ellos aquellos que no son capaces por su culpa o sin su culpa no son capaces de pedir por ellos mismos pues nosotros como buenos samaritanos debemos pedir por ellos y tal vez se salven por nuestras oraciones y el día de nuestra muerte el día del juicio esas personas vendrán a darnos las gracias y decirnos si tú no hubieras rezado por mí yo hubiera ido al infierno gracias a ti esa acción de gracias será por toda la eternidad esas personas en el cielo no serán agradecidas toda la eternidad de ese gesto de buen samaritano que tuvimos nosotros de hacer penitencia de rezar de hacer sacrificios por esos pecadores y nunca hay que desesperar porque Dios realmente su misericordia no tiene límites pero él ha puesto condiciones para aplicar su misericordia él necesita colaboradores no somos nosotros la causa pero la causa es la pasión de Cristo la sangre de Cristo la que perdona las almas pero Dios quiere que haya intermediarios y somos nosotros los intermediarios para que esas gracias se apliquen Dios quiere que se las pidamos así que nosotros tenemos una responsabilidad en la salvación de las almas y la Virgen de Fátima vino a recordarnos eso y nadie le hace caso pero la gente es olvidadiza la gente es negligente oyen el mensaje de Fátima después se les olvida y viven como si la Virgen no dijo nunca nada así que hay que volver y decir no, no, cuidado no hay que olvidar esto cuidado hay que pedir hay que rezar pedir por la conversión de los pobres pecadores ofrecer generosamente penitencia no hacer penitencia imprudente hay personas que no pueden hacer penitencia muy excesiva porque les afecta a su salud e incluso a su deber de estado a sus obligaciones pero hay penitencia que no hace daño a la salud y hay oración hay obras buenas obras de caridad hacer limosna hacer actos de oración rezar más y todo eso ayuda para la conversión de los demás así que hay almas generosas que aunque sean poco numerosas obtienen grandes gracias es importante tener una intención recta una intención generosa una intención pura y Dios concede más gracias según la intención que tengamos así que no es el hecho de decir como un perico el rosario como una máquina no hay que decirlo bien con mucho amor con mucha fe eso es lo que obtiene más gracias ¿verdad? si no decir las cosas así nada más por decirlas no hay que hacerlo bien y cuenta mucho aunque yo tenga que barrer mi casa lo hago con más amor por amor a Dios y aunque ese acto parece que no tiene valor tendrá un gran valor si es hecho con fe para el servicio de Dios para para que las almas se salven así que todo puede ser ofrecido en nuestra vida hasta el sueño ¿verdad? todo podemos ofrecer a Dios y el hecho de ofrecerlo hace también que lo hagamos bien que lo hagamos mejor así que tengamos ese espíritu de ofrecer todo de vivir en constante presencia de Dios porque la verdadera fe nos muestra que Dios está en todo lugar entonces la verdadera fe nos abre la vista sobre realidades no es imaginación no es un acto de mera piedad subjetiva no es objetiva la fe es objetiva porque nos hace ver lo que ya está pero que no vemos que el ojo humano no ve y es la fe que nos descubre ese mundo sobrenatural que existe independientemente si yo pienso o no pienso en eso existe ese mundo sobrenatural y es por la fe que tenemos acceso a él así que no seamos incrédulos o de esos católicos incrédulos que creen pero que dudan al mismo tiempo no y vamos a pedirle esa gracia a la Virgen María nuestra Señora de Fátima que nos dé un corazón como el suyo inmaculado no podemos llegar a ser como el suyo pero debemos intentarlo como Jesucristo nos dijo ser perfectos como mi Padre Celeste es perfecto no podemos ser como su Padre Celeste pero debemos intentarlo es lo que Jesucristo dijo así que no podemos ser como el corazón inmaculado de María pero podemos intentarlo hay que siempre ver alto y ver lejos para que nuestros actos tengan mucho más efecto y más frutos así que le pedimos a nuestra Señora pidamosle en esta Santa Misa pedimos particularmente por por este país que también en parte es católico que está sufriendo la guerra para que Dios conceda a estas almas no morir en pecado mortal si alguien muere y que tal vez y si diese el principio del gran castigo de una guerra generalizada pues también hay que pedir mucho a Dios este es el momento de pedir por la conversión de las almas antes que mueran porque habrá mucha gente que morirá súbitamente y es antes que hay que pedir por ellos para que no que Dios les conceda la gracia y un acto de contrición en ese momento antes de morir depende de nosotros como nos dijo la Virgen en Fátima Ave María Purísima sin pecado en nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén